Es el actor en activo más viejo del mundo. Se llama Vladimir Zyeldin, es ruso y acaba de soplar 99 velas. Ha trabajado en cine y teatro y todavía sigue sobre las tablas. Su 90 cumpleaños lo celebró con el estreno del musical El Hombre de la Mancha, en el que todavía hoy interpreta a Don Quijote y Miguel de Cervantes.